Los palafitos de Castro Ustedes para que tomen un poquito de atención Llegarán a los 25 centímetros Y llegarán a los palafitos de las casas ¿Y eso no son para negocios? Todas habitados Chiquillos, acá hay gente que ha comprado Aquí hay gente delante En la casa, en la hotelería Hotelería, galería de arte Estos son únicos en el mundo Acá hay 63 palafitos Son todos habitados Existen en Castro Existen en Talcagua Esto está en el archipiélago de Chiloé Archipiélago de Chiloé Yunga Chiloé ¡Gracias! ¡Gracias!